Se llama Carolina Adario, tiene 18 años, se fue por segunda vez de su casa y su papá la está buscando. El sábado por la mañana fue la última vez que Carolina Adario fue vista en su vivienda de Quilmes Oeste, en la zona de Vélez Árfil y La Madrid. Allegados y familiares piden ayuda para encontrarla. Cuando nosotros venimos detectamos que se llevó una mochila verde, algunas ropas y se llevó una cámara de foto y algunos ahorros. Tenemos la certeza de que ella tomó la decisión de irse. ¿Es la primera vez que se iba del hogar? Carolina el 31 de diciembre pasado hizo la misma mecánica. Se fue temprano, pero con la diferencia que llevó su celular y nos enviaba mensajes diciendo que estaba bien, que no nos preocupemos, que estaba bien. Gracias a ustedes y por favor que toda la gente difunda, que cuando se la pueden ver que llamen. ¿Qué le dirías a Carolina si tuviera la oportunidad de verte ahora? Carolina volvé, está todo bien, tenés 18 años, yo te dije que tenés que formar tu camino, uno te aconseja, pero lo tenemos que discutir. No tomes decisiones pensando que yo pueda llegar a pensar algo, lo tenemos que hablar nada más porque ella se autorresponde. Dramas familiares que ojalá tengan rápida respuesta.